Y bueno amigos Buenos días, buenos días, buenos días a todos Perdón, me estaba ¿Estás solo yo? Gracias, muchas gracias La CPDH siempre ha estado pendiente de Corporación de la Comisión La doctora Telefónica Muchas gracias ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, ya, ya, ya Por los grupos Por la corona Por la corona La gente Se ha podido ingresar Y se ha constatado Estoy aquí Con la presencia De proyectar De la vida sube